Ultra sola, ultra rica, perdiste escena gatita Ahora vivo a lo maldita, de la calle que me quita Estoy curado del espanto como una viki Combinato rosada como Balokiti Ella huele distinto, oye, por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgado, le digo la MVP Tanto buscaba gente y lo conseguí, uy, yeah Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad Mami, yo le llevo a los éste Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si abres una iglesia, mago religioso Exquisito de... On the block list, that's if that pussy trash on polo Let's go My blue, no sé, que me adoro el dedo para su pum pum I can keep a secret, can't you? Got my mind on your body, in your body on my mind Got a taste for the cherry, I just need to take a bite I'm telling you to loosen up my buns, baby Perdiendo el control, DJ sube el ese bajo Que aquí se vale todo Son las actores, licitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con su puerto y cartera Eso tiene... Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de desesperados, por eso no tuvimos que partear La calima, estoy tocando fondo y siempre baila como un plato Ella chile su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el baila, we're, we're, we're Y después quiere comerme, me, me, me La calima, estoy tocando fondo y siempre baila como un plato Ella chile su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el baila, we're, we're, we're Y después quiere comerme, me, me, me Saoco también y de piña Pa' la niña chivirica que por par de pesos entrega la cochita Yo quiero de chinola Porque yo me hago las colas, soy bichote y me pago lo mío sola Música 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 Sabes que me gustas y yo sé que te gustó Cinturón, ferragamo, baby ese de la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Cinturón, ferragamo, baby ese de la mano No voy a dejar Estoy haciendo que se cambie en el look Rompiendo la calle como reina TikTok El look a colores como calle en Wimwood Tengo par de polvos escribiendo al inbox Uno de ellos es Rick Ross Uno corto como Nicky Juntando, si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nubio estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby El record pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristian Dior yo descubro todos los naves Tú y yo Tranquilizo un saludo a la morrita que nunca me quiso Hoy me quiere y hoy ya no y no hay ningún hechizo Hola como tú estás Todos sabemos lo buena que tú estás Todos queremos llevarte a cortar Pero yo voy a tratar de entrate a patar De entrate a nalga con tu placo, tu placo Con la mano abierta que se aplaca Yo soy orgánico, la ex, la ex Ella no va a mirar pa' allá, si no está en nada Mírala como está hoy aquí Hoy acá Le gusta el bumbum hasta pa' otra, tra, wiki, wiki Shhh, 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 shhh Tú estás bien dura y sabes que Tú y yo somos un polvo re, re, rico Que rico Tú y yo comiendo un abecito Cuando me dices despacito Que somos Mami, tú sabes lo que somos No somos nada, solo te como Y yo